Ay, que me gusta el campo, mare, pino, encina, jale, viña y olivo Monta caballo con mis amigos echando ardilla Uno fandango cuando termina la cacería Al campo le debo amarecer tan feliz en la vía Se le premia la bravura Y en el acoso se derribó Se le premia la bravura Y en nubillos de raza El sueño de un gran torero Para aliviarlo en la plaza Ay, que me gusta el campo, mare, pino, encina, jale, viña y olivo Monta caballo con mis amigos echando ardilla Uno fandango cuando termina la cacería Al campo le debo amarecer tan feliz en la vía Lloviendo Me gusta el campo y la sierra Hasta cuando está lloviendo Ver como juega mi perra Entre los chalcos saltando Que bien me huele la tierra Que bien me huele la tierra Ay, que me gusta el campo, mare, pino, encina, jale, viña y olivo Monta caballo con mis amigos echando ardilla Uno fandango cuando termina la cacería Al campo le debo amarecer tan feliz en la vía Le da su pecho de frente Se está ahogando la suerte Y se está ahogando la suerte Y se está enfrentando el toro Cora, cara, cara con la muerte Ay, que me gusta el campo, mare, pino, encina, jale, viña y olivo Monta caballo con mis amigos echando ardilla Uno fandango cuando termina la cacería Al campo le debo amarecer tan feliz en la vía 焼 מצán Agua Agua El tom joven Agua Solo Agua Temer